Si, algo totalmente inesperado, han lanzado, han liberado, ya está disponible Windows 10 May 2021 Update 21H1 Ya está totalmente disponible para poder actualizar tu sistema, así es que vámonos con esa intro y comenzamos Y muy pero muy buenas a todos como siempre, bienvenidos a su fuente refutable de información de noticias Si, vamos a irnos ya directamente al grano, un video totalmente inesperado que prácticamente no tenía planeado Porque déjenme decirles que luego, después de que ya publiqué el video donde era el lanzamiento inesperado Donde se filtró ese video promocional en el cual estaban dando a conocer acerca de que ya iba a estar pronto disponible May 2021 Update Pues déjame decirte que ya tal cual, como vieron que se les filtró el video, pues no tuvieron de otra que ya liberar esta actualización de Windows 10 Mayo de 2021 21H1, así es que ya está totalmente disponible, el lanzamiento es gradual en la actualización de funciones de Windows 10 Depende obviamente de ciertos factores, incluyendo ubicación, compatibilidad de hardware y software Los productos emblemáticos de Microsoft del HP Lenovo y muchos otros dispositivos recién podrían ya obtener la actualización de funciones Que está totalmente disponible en palabras de Microsoft Windows 10 En la versión 21H1 se está implementando actualmente solamente para buscadores Esto significa que solo recibirán la actualización si haces clic manualmente en buscar las actualizaciones Y luego seleccionar la opción de descargar e instalar ahora Así es que, pues que les parece si vamos a irnos directamente al grano con ciertas cuestiones en realidad A ciertas novedades, luego después a ciertos bots que han publicado Microsoft Ciertas cuentas de Twitter que han posteado esto Esto es prácticamente pan caliente De primera mano vamos a ir con las novedades y mejoras de la actualización de mayo de 2021 Y quiero destacar que según el registro de cambios oficiales Los usuarios ahora pueden finalmente habilitar el soporte multicámaras de Windows Hello Esto funcionará cuando haya cámaras de Windows Hello externas y totalmente internas Asimismo, Microsoft también está mejorando el rendimiento de Windows Defender Application Word Asimismo, Microsoft ha introducido mejoras de rendimiento adicionales Para el servicio de directivas de grupo de instrumental de administración de Windows Por las siglas WMI y también GPSVC Y también se supone que estos cambios son totalmente compatibles con diversos escenarios de trabajo remoto Por otra parte, Edge Chromium reemplaza al Edge Legacy El legado, el navegador Edge Legacy de Microsoft Finalmente se reemplaza por completo por este nuevo Edge basado en Chromium Así es que la actualización de Windows 10 de octubre de 2020 Se envió con ambas versiones de Edge Y los usuarios que ejecuten versiones anteriores tuvieron o tendrán que descargar Chromium Edge manualmente Y mira, ya ahí habría que destacar eso en cuestión de prácticamente las novedades También hay que destacar que obviamente en Windows Defender también mejora en cuanto a control de aplicaciones Que recibirá pues ahí optimización para permitir las aperturas de documentos que se puedan analizar Y por último no podemos olvidar de otra gran novedad como que finalmente el TLSC 1.3 será soportado por el sistema Mejorando la seguridad de conexiones web Así es que prácticamente son pocas y escasas novedades Así es que ya está totalmente disponible Puedes directamente darle presionar la tecla logo de Windows más la I Seleccionar la actualización y seguridad Ahí en buscar actualizaciones para que de esta manera pues ahí estés observando Si está disponible Windows 10 21H1 Si no, pues ya sabes que te voy a estar dejando enlaces abajo en descripción Ojo de lo que es el método que es un clásico ya muy conocido Que es el método de Lookday Assistant Que también está disponible ahí para poder actualizar el sistema O también la herramienta de creación de medios que también ya está disponible para 21H1 Estarás viendo ahí lo que es esta página que ya la han actualizado reciente Esto es prácticamente reciente Voy a estar publicando este video me parece que la tarde de este día Porque ya tenía un video donde era el previo lanzamiento Noticias importantes Ese lo debes de ver sí o sí Porque hablo también de Zoom Valley Algunas filtraciones que se han dado Pero de manera totalmente inesperada Microsoft ha lanzado lo que es Windows 10 versión 21H1 Para que ya lo puedan instalar Los que están buscando las actualizaciones Así es que sin duda ya está totalmente disponible No hay que forzar la actualización Déjame decirte que si no te aparece Si tú no quieres obtener esta actualización menor Quieres esperar unas semanas Está súper genial Si quieres esperar está súper genial No la forces Es importante recordar eso Porque siempre vienen problemas a tratar de forzar las actualizaciones Así es que eso habría que destacarlo por ahí Y bueno ya en algunos posts totalmente ya disponibles Que se publicaron el día de hoy Mayo 18 totalmente Como he repetido algo totalmente inesperado Porque Microsoft siempre espera a finales de mes Principios y comienzos de mes Para publicar la actualización En esta ocasión Mayo 18 ¿Por qué? Porque se le filtró un video Se empezó a circular vía Twitter Ya estaba justamente cuando le di click Ahí a publicar ese video de lanzamiento inminente Pues que se publica Así es que me ganó ahí Y bueno ya está totalmente a mencionar Que los posts pues justamente te hablan De la experiencia de Windows 10 21 H1 La información comercial Hay algunos enfoques en cuanto a las novedades Básicamente la telemetría Y los principales sitios web de información Como por ejemplo Windows Later En Beta ZDNet Podías también estar compartiendo la información Referente a Windows 10 Mei 2020 Update Por otra parte también Mari Joe Foley Que obviamente es el encargado De publicar ciertas cuestiones Filtraciones Todo esto referente a actualizaciones Justamente cuando se lanzó Tuvo la primicia ahí De postear justamente pocos segundos Antes de que ya estaba A nada de totalmente lanzarse Esta actualización Que ya estuviera totalmente disponible Así es que muy pendientes ahí Y mira sin duda era totalmente cierto Se cumplió Así es que ya está totalmente disponible La actualización Windows 10 Mei 2021 El 21 Update Y que a lo que es lo mismo 21 H1 Pocas novedades Como he dicho Si no sabes Y no quieres actualizar No pasa absolutamente nada Y como he dicho Si quieres actualizar Tienes los diversos métodos Que es directamente Lo que es el método Por medio Como he dicho De la configuración En Windows Update Por medio del Windows Assistant Update Assistant Y por la herramienta De creación de medios Si no sabes como utilizarlo Voy a estar lanzando un video El día de mañana Cerca de los pasos Cuatro pasos Para actualizar Sin ninguna clase de error Y también Como era de esperarse Ya está totalmente disponible La ISO Que ojo No es para Insider Como ya se lanzó Ya está totalmente disponible Y también Te la voy a estar dejando Abajo en la descripción Como he dicho Ya no es preview Para Insider Es totalmente disponible ¿Por qué? Porque ya se ha lanzado Justamente hace Un par de horas Así es que Esto me parece grandioso No hay demasiado Ya a destacar En este video Simplemente a destacar Que como he dicho Ya está Totalmente ya implementada La Update Y bueno Microsoft Como es de costumbre Reconoce que algunos dispositivos Podrían tener Problemas de compatibilidad Porque en dichos casos No ofrece la actualización Para todos Sino para los que están Queriendo ahí buscarla Y bueno Hay que destacar Que sin duda Es Vi varios comentarios Que posteaban Cuando va a llegar Zumbali Eso va a llegar A finales de octubre Es lo que se sabe A principios de noviembre O inclusive A inicios de octubre Ya nadie sabe Porque Microsoft Pues nunca Lo hace de manera insólita Y mira De esta manera Pues así trabajan Con las actualizaciones Y la implementación Y finalmente Yo me despido Recuerda como siempre Suscribirte a este canal Activa la campanita De las notificaciones Recuerda que siempre Te tengo muy bien informado Este es el canal De primicias Donde te tengo muy bien informado En cuanto a Windows Y las actualizaciones Que están obviamente Ya disponibles Así es que me despido Recuerda Nos veremos hasta un próximo video Que sin duda Será mañana Master Tutos fuera ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!